Que somos una alternativa, trataremos de hacer bien nuestro trabajo, nuestra posición, esperamos la comprensión también de ciertas ideologías extranjeras o ciertas posiciones que si de verdad hablan de un proceso democrático, no lo estén cuestionando a decir si tal cosa gana, ayudamos, sino no, porque entonces los mismos que están tomando esas posiciones pierden toda credibilidad democrática. ¿Se refiere a los Estados Unidos Mayor? Exactamente, me refiero a los Estados Unidos. Mayor, el partido Arena ha cambiado en los últimos tiempos, ¿se tuvo que lavar la cara para ganar las elecciones de marzo? Negativo, no hemos cambiado un ápice, porque un partido se rige por sus principios, objetivos y estatutos, que el tipo de lucha que nos tocó afrontar al principio fue más dura, o sea, tuvimos que presentarnos de una forma dura. A medida que hemos ido avanzando y rompiendo estas posiciones y estos hielos, estamos entrando en lo que hubiéramos deseado de que un principio sea, pero no hemos variado nuestros principios y objetivos, somos lo mismo. ¿No se ha moderado el partido? ¿Sigue siendo tan anticomunista como al principio, tan furibundo como al principio? En esa época del 82 hubo que presentar una cara fuerte, anticomunista, porque aquí estábamos a punto de una vorágine de caer en manos comunistas tipo Nicaragua, con lo cual sabíamos que toda posibilidad democrática se perdía, entonces tuvimos dentro del campo democrático que presentarnos en una forma dura, fuerte, a ese trabajo, pero le repito, no hemos cambiado, no hemos cambiado, nunca hemos modificado nuestros objetivos, nuestros principios o nuestra conducta. Que la estrategia puede ir variando según las situaciones que se den, año con año puede cambiar la situación, pero tenemos una gran responsabilidad que cumplir y el pueblo ha depositado una gran confianza en nosotros. Mayor, siempre ha sido blanco de acusaciones bastante duras y ahora algunos ven más que una coincidencia el hecho que con el resurgimiento de arena resurjan también los escuadrones de la muerte. Mire, que yo crea que hayan resurgido, como usted dice, también es otra de las cosas que ustedes mismos cuando plantean estas cosas más lo comprometen a uno, o sea, vuelven a lanzar una noticia que no existe. Esa es una campaña política que están haciendo como para tratar de ver si ya nos pueden otra vez desprestigiar o frenar en nuestro avance democrático, en nuestro avance triunfalista. Aquí hay violencia no específicamente por la situación ideológica del farabundo Martí y de otras fuerzas de corte izquierda, bastante ultraizquierda. Hay violencia también por la falta de trabajo, por el hambre. Entonces, eso es lo que aquí está pasando realmente. ¿No cree que sean entonces asesinatos políticos los últimos caras? En absoluto, o por lo menos no tenemos nosotros injerencia. Nuestra labor aquí de fuerza que tenemos es parlamentaria y en las alcaldías que estamos tratando de levantar. Deberían ustedes contar mejor cómo hemos recibido las alcaldías que estos señores de la democracia cristiana barrieron con todo y aún partiendo de cero ya comenzamos a hacer obras en las alcaldías. Eso es lo importante que ustedes deberían algún día darse cuenta. Y no hemos nosotros fomentado violencia, al revés. Hemos tratado de ser los más prudentes y pacifistas. Estamos tratando de lograr esta propuesta nacional de paz y libertad. Cree que la gente en sí, indignada, en las alcaldías nos ha llegado casi a exigir que pongamos orden, que nos desquitemos de la desgracia que dejaron los pescados, que se han robado los vehículos, se han robado la maquinaria, los mobiliarios de las alcaldías. Y sin embargo no hemos tomado nunca una actitud es al revés. Yo ando hoy de pueblo en pueblo calmando a la gente. Que vamos a ver cómo hacemos, aunque solo nos hayan dejado el cascarón de la alcaldía, comenzar a hacer algo. Mayor, pero usted ya no es el mismo mayor que iba a las conferencias de prensa con una pistola sobre la mesa. ¿Ha cambiado entonces? Mire, se va agarrando experiencia en las líneas políticas. Lo que nunca voy a cambiar es mi convicción y mis principios de ser orgullosamente salvadoreño y de sacar adelante a mi pueblo de todo lo que tanto, por política errada de los Estados Unidos como de otros países, más el expansionismo soviético nos han venido a causarnos. Vamos a tener paciencia para esperar que también haya una mayor comprensión dentro de la política del Departamento de Estado, que no vamos a hacer aquí lo que les ronque la gana a ellos o lo que ellos crean conveniente, porque no somos subordinados ni nacionalizados norteamericanos. Ahora, si quieren hacernos un protectorado, pues que de verdad lo hagan y vamos a ver si es cierto.